hola hola gukis bienvenidos al canal soy joey y estamos con el galaxy of héroes con el periplo lo llaman leyenda de la antigua república pero bueno el periplo del caballero jedi revan ya lo sabéis si visteis en su época en su momento hace ya tiempo los que dicen tanto de comandante luke skywalker como de rey pues ya sabéis que el objetivo principal y más sino que es la segunda que viene ahora de este de este vídeo es que quede como como registro ya que los periplos a diferenciado los eventos legendarios que repiten una y otra vez el mismo el mismo combate en el periplo hay una evolución además ahora han añadido texto cosa que no hubo la primera vez entonces pues son bastante simpáticos de guardar entonces ya lo sabéis cuando vino por primera vez pues decíamos en los de la antigua república ahora no ahora hay que especificar ya veis en el primer combate y a lo largo de todo el periplo vamos a tener la compañía de revan y en este primer combate le acompaña misión vao y la compañía falbar a decir que bueno ya sabéis que en su día junto a a ro en directo cuando vino el evento por primera vez se hizo lo que pasa que claro quizás es mejor que esté de esta manera no es más específico todos los combates no van a ser en automático estoy utilizando una cuenta test que es por eso por lo que no lo pude grabar el primer día que vino este evento pero en fin la dificultad del combate ya sabéis que es el hecho de tener los personajes una tiene los personajes yo he estado viendo gente que tenía su vida a bastila y tenía joli y el resto los tenían hasta que no sé si llega a haber gente que tenía en equipo 1 en equipo 2 o sea de sobra súper sencillo sobre todo tener en cuenta que en el momento que vacila que es ya este caso segundo combate se nos une al combate tenemos doble habilidad de líder entonces ya es todavía mucho más sencillo el superar el combate respecto a equipo y revan tener una cosa clara revan hay que equiparlo el máximo principalmente bueno hay varias razones no pero una de ellas es el hecho de que no tiene una vida excesivamente alta y recordad que las piezas de g12 plus tienen cada una de ellas un bonus de más 6 de velocidad que ocurre con este meta que no sabemos cuánto va a durar que es como en épocas anteriores va a ganar el personaje que tenga al revan en este caso con mayor velocidad entonces ese plus de más 12 velocidad pues marca mucho la diferencia porque lo normal es que la mayoría de los rivales también lo tengan con ese equipo y luego ya depende totalmente de los mod que tengas entonces en equipo no escatiméis en gastos hay que ponerle absolutamente todo y en z lo mismo no hay que elegir o sea no es que como revan tienes de z tengo que elegir no hay que poner las tres y ya sé que queda un poco raro que yo una persona que siempre estaba en contra del gasto de zetas diga esto pero es que es la realidad es un personaje que es más yo cuando lo saqué pensaba ahorrarme una de las zetas pero vi que era totalmente inasumible o sea te quedabas en una desventaja que no en raid no se notaría pero en poep es que era era algo que no podías permiterte y hablando de raids vamos a hablar del uso de de reban y sus compañeros jedi en el team virato en el rancor sin comentarios en el tanque también sin comentarios vamos a quedarnos con el team virato funciona en fase 2 imagino que la gran mayoría ya lo sabéis el equipo que se suele llevar es revan de líder acompañado de bastila de joli de gran maestro yoda y de yoda ermitaño aquí puede haber variación pero lo normal es que vaya o que se utilice este equipo lo que se suele sacar cuando tienes los personajes en equipo 12 los mods bien colocados y demás si la cosa te va mínimamente mal son los 8 millones y de ahí para arriba el cuanto es lo máximo si no me equivoco creo que se han llegado a registrar daños de 21 millones pero debe ser con mods increíbles y demás pero lo normal es hacer entre 8 o 12 ya os podéis quedar totalmente por satisfechos si hacéis más sentidos pros porque es una cantidad muy alta pero lo suyo es que sea ese ese rango de daño de momento en la actualidad sigue existiendo la setup de c3 pero para fase 3 que permite hacer un daño excesivo se supone que sólo van a cambiar pero el daño de la del equipo de reban no tiene que haber una variación o sea me refiero que no va a haber debería haber ninguna feo ni nada entonces es una apuesta de estabilidad no sea tú te sacas ese equipo aunque el meta de arenas cambie pues reban y el resto de compañeros lo vas a poder seguir utilizando en esa fase 2 del timbirato y también le vas a poder sacar provecho en la gran arena y en las gt es entonces que merece la pena igual que hemos subido cosas más extrañas por cuestiones más pequeñas tener a estos personajes merece totalmente la pena y no ningún tipo de problema bueno y como veis si seguimos con el combate seguimos haciendo como os he dicho las fases en automático y sigue apareciendo texto que hace que entendamos un poquito mejor cómo va toda esta historia sobre todo que estamos hablando de un periodo que es el de la antigua república esto esto que está ocurriendo corresponde pues eso a cotor 1 antes de cotor 2 entonces es muy normal que mucha gente no conozca esa historia entonces esos pequeños textos que están saliendo antes de cada uno de los combates ayudan bastante pues a estar más situados no los hubo en el de cls ni los hubo en el de rey entrenamiento jedi pero probablemente no era necesario no son unas historias que lo normal es que todos conozcamos porque hemos visto las películas entonces en este caso sí que está bien que lo tenga y nada combate lo ya lo ves no hay mucho problema no que si no me equivoco solamente tiene zeta joli pero como no afecta para el desarrollo del combate pues no pasa absolutamente nada y como he indicado antes probablemente con muy poco equipo se puede haber sacado yo lo quise dejar ya subido pues para luego hacer pruebas y demás pero en fin que no debería haber ningún tipo de problema para que poderlos sacar todos si es así siempre ya sabéis el truquito mover los mods sobre todo ahora que es tan sencillo mover mods se colocan los mods de arenas y ya está y sin más y te lo sacas sin ningún tipo de problema en teoría ya os digo que luego cada cuenta es un mundo hay gente que con un pg muy 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 bajito está siendo capaz de sacarse al personaje entonces hay que tener en cuenta todas esas variantes a la hora del desarrollo del combate en arenas pues eso ya digo sabréis enfrentado contra él sabréis lo que es sufrirlo hemos hablado de los mods que hay que poner mod de velocidad alta y puede que hay unas pequeñas variantes se me refiero por ejemplo en la en la cruz hay gente que le está que le coloca potencia hay gente que le coloca ataque eso ya menos y hay gente que le coloca protección porque como os he dicho pues es un personaje que no tiene una vida muy alta entonces ahí podéis variar si por ejemplo pues yo que sé tenéis una cruz de velocidad que le acompaña con 2000 de salud 2000 de protección y lo que sea pues podéis variar podéis jugar un poquito con eso pero normal es eso que se suele llevar luz de potencia triángulo de daño crítico hay pequeñas opciones pero lo principal es el tema de la velocidad y bueno ya lo estáis viendo que las recompensas además están dando los fragmentos nos están dando buenos ítems nos acaban de dar cinco fragmentos de z entonces para esa misión de acumular 60 fragmentos de zeta pues viene bastante bien y ya estamos en el último combate que es el combate contra el terentaket que creo que lo acabo de decir bien y no ha regrabado o sea esto está siendo audio del tirón acompañado el vídeo podría haberlo tampeado pero estoy acostumbrado a los directos entonces no me sale hacerlo de otra manera y eso nos vamos a enfrentar una criatura que cuando salieron las primeras informaciones me encantó me parecía que era una candidata perfecta para sustituir al rancor va a hacer un nivel mítico pero de momento en la actualidad que se está grabando esto sólo está aquí y vamos a disfrutarlo porque está muy guay la diferencia de varios los combates anteriores que están adelantados porque realmente bueno no tiene mucho este sí que es íntegro hasta el final para que para que podamos disfrutarlo también indicaros que bueno no lo he dicho pero es una obviedad pero creo que no está nada mal decirlo que como cualquier otro periplo solamente vamos a desbloquear el personaje si completamos todos los combates si no no se desbloquea es un personaje se le saca 330 fragmentos que es siete estrellas tenerlo en cuenta vale y si tenéis que gastar recursos para desbloquearlo hacerlo porque los periplos si no me equivoco son cuatro meses cada vez que sale entonces si ahora estás cerca de sacarlo probablemente merezca la pena tenerlo y poco más o sea el periplo yo insisto creo que es la tercera que lo digo me gusta mucho la manera que está desarrollado este tipo de eventos de a diferencia de los legendarios de otro tipo que son mucho más repetitivos está muy guay no cambia la dificultad respecto a la vez anteriores a la única diferencia de todos los textos que hemos estado viendo en el comienzo de cada uno de los combates pero la dificultad de los enemigos es la misma eso no no va a variar no creáis que hay cosas raras porque ha habido bastantes comentarios de gente que decía oye sólo han cambiado no es totalmente normal y poco más puedo añadir o sea espero que tengas ya vuestro revan que lo disfrutéis que lo podéis aprovechar el máximo tiempo posible y que os vayáis preparando para ese posible nuevo contenido que vaya saliendo en el galaxy ya sabéis que la evolución es constante y no se quedan demasiado tiempo en el mismo meta y en las mismas historias así que nada muchas gracias por estar ahí de nuevo en un vídeo no me acuerdo cuál fue la última vez que yo hice un vídeo de así de grabarlo y luego subirlo siempre han sido directos espero que sea de vuestro agrado y lo dicho que la fuerza os acompañe y nos vemos en la próxima sea vídeo sea directo en lo que sea